Como Oscar Chávez ¿Te acuerdas? No, pues sí Pues sí, no entendía Ahora sí, ¿verdad? Bueno, ahí sí nunca te voy a ganar Tú cantabas muy bonito, eso sí me acuerdo Cantaba, porque ya no... ¿Te acuerdas que tuviste tu oportunidad ahí en el table? ¿Te daba chance de cantar? ¿Te daba permiso? ¿Canta? Bueno, por eso es que me ligaba a las chavas ¿Cantabas muy bonito? ¿Todavía cantas bonito? Como a torpos, como que no le veía así mucho pies y cabeza Pero cantando, pues yo pienso que todavía a lo mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas? Pues sí, pero es que eso que hiciste de tantos años de cleanings Pues ya, oye Ya, por favor No, lo que pasa es que me tienes envidia, sobrito ¿Cómo te voy a tener envidia? Lo que sí admiro es tu voz Qué bonito cantas O cantabas o cantas, no sé si... No, 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 canto todavía Ah, por supuesto A ver, un pedacito Me acuerdo de una que cantaba Ven, ven ya Vino, ven otra vez Ven embriagarme más Que quiero olvidar Salud, tío Tu corazón Pero no tengo por qué Ah, ahorita conseguí Ahí en la esquina venden unas botellitas No, pero yo ya sabes que tengo años que ya no puedo beber Pero yo sí Ah, ahorita vamos Ahorita vamos Pero qué, entonces que te vas a trabajar conmigo al negocio ¿Y de cómo va a ser el...? Chava, que me consigas en las películas Ok, me parece correcto Porque mis películas son decentes Eso sí ¿Y tú cuándo has hecho una película decente, suave? Pues te estoy diciendo que ya Todo es decente, todo es legal Estoy entrándole a las películas Tienes permisos Todo, todo, todo No vas a salir igual que yo Mi compadre Tomás ¿Qué pasó con Tomás? El Tomás, oh, pues no me presentó una chava ¿Y qué? ¿A poco no supiste si hasta el periódico lo comentó? No, qué pasó Qué pena No, lo digo No, no lo digo Tienes que va a salir igual que yo